¡Que se escuchen fuerte los aplausos para el Ballet Estatal del Estado de Puebla! El concurso de folclore internacional es un encuentro de danzas y bailes organizado por el Movimiento Antorchista Nacional en el que cientos de artistas de todo el país se reúnen en la ciudad de Oaxaca para representar la cultura de los diversos países del mundo. Este domingo se lleva a cabo la sexta edición de dicho evento en el que participó el Ballet Estatal de Puebla, integrado por más de 100 jóvenes de Tehuacán, Teciutlán, Texmalucán, Amozoc, Acatlán, Huautzinango, Puebla Capital y Atlixco con Bailes de Nigeria, quienes obtuvieron el primer lugar en la categoría semiprofesional. Raúl, Valentín, Gary, Yael, Vanessa, Brenda, Alejandro, Alondra y Josmar son los jóvenes atlisquenses que participaron en dicho evento, mismas que están pertenecientes a la Unidad Educativa de Valle Real, la Unidad Educativa del Cerril y del Bachillerato Ignacio Manuel Altamirano de la Junta Auxiliar de Metepec, quienes contaron al equipo de STB cómo fue su experiencia al participar en este concurso. La experiencia de los ensayos es concentraciones de varios días en las cuales se concentran no solo bailarines de Atlixco, sino bailarines de otras partes del Estado. Los ensayos que eran desde temprano hasta prácticamente en la noche, pues cansados, pero al final de cuentas la recompensa es lo que se ve reflejado a través del escenario. Ah, pues la experiencia fue muy bonita porque, pues no, todos tienen esa participación que nosotros nos dan o nos brindan. Y aparte, pues sí, los ensayos son cansados obviamente para tener una gran participación. El viaje sí fue, sí fue muy bonito, aparte, pues los ensayos fueron muy cansados, pero realmente estamos todos contentos. Pues nos fue bien hasta eso, pero sí, los nervios de estar en el escenario que toda la gente te esté viendo, pues sí te trae unos nervios cañones, pues cañones, porque te entran unos nervios pues grandes y el miedo de regarla ahí mismo. Pues estamos pues contentos, no solamente pues nosotros fuimos los que representamos a Atlixco, hay otros compañeros que pues por cuestiones de tiempo no pudieron estar ahorita en esta entrevista con nosotros, pero son compañeros de Cerril, de la unidad educativa de Cerril y de este, el bachillerato de MTP, BIMA, este, y otra compañerita de aquí de la escuela de Valle Real, que fueron los que fueron a representar este, pues al, pues al seccional Atlixco dentro del concurso. Realmente pues estamos muy contentos por haber obtenido pues el primer lugar y pues al final de cuentas creo que no, no, no dejamos caer las expectativas que tenían del seccional para, pues en los bailarines para este concurso. Pues al principio pues sí, sí, sí son nervios porque pues reconocemos o al menos pues algunos de nosotros ya reconocemos cuál es la calidad del trabajo que tienen los demás estatales en la cuestión dancística. O sea, entonces sí es pues de muchos nervios porque pues son grupos que ya tienen la, pues gran, pues gran trayectoria. La mayoría de los bailarines que conformamos, bueno, que se conformaron el ballet estatal de Puebla, pues después de lo de la pandemia, pues ya muchos ya no eran los mismos. Había muchas, pues muchas personas nuevas y pues incluso hasta para algunos era la primera vez que bailaban, pues en, pues en este, pues en un concurso de esta magnitud. Pero pues al final de cuentas creo que lo logramos, las horas de ensayo valieron la pena y pues dimos todo lo que teníamos. Pues como dicen mis compañeros, los demás estados sí venían fuertes, bastante fuertes. Creo que es Estado de México, Veracruz. Tenían bailes muy bonitos y solamente uno sabe cómo está el cuadro de nuestro estado porque ninguno de los que estaban ahí sabían cómo estaban los demás cuadros de los otros estados, solamente los maestros y nos estaban, nos decían que venían fuertes y pues sí causaba ese terror de saber quién iba a ganar. Al respecto, Eunice García, directora de la Unidad Educativa de Bahía Real, felicitó a los jóvenes por su participación en el concurso y a la vez al Movimiento Antorchista Nacional por realizar este tipo de eventos que le permite a los jóvenes crear nuevas experiencias. Me siento muy contenta y pues también muy orgullosa de que nuestros alumnos puedan desempeñarse en el baile, en un nivel ya elevado, en un nivel semiprofesional y además la experiencia que ellos traen de haber acudido a este evento pues es muy gratificante y contagiosa para todos los alumnos de nuestras instituciones. Pues felicitar a los organizadores, al Movimiento Antorchista Nacional por estos eventos en donde pues todos nuestros jóvenes tienen un foro para expresarse y para explotar todos sus talentos. Muchas gracias y muchas felicidades al Movimiento Antorchista. Por último, Josmar y Eunice García exhortaron a los jóvenes atlesquenses a ser partícipes de los grupos culturales del Centro Cultural y Deportivo La Concha y de las diversas escuelas del municipio que les permitirán crear nuevas experiencias. Pues que exploten todos sus talentos, que lo canalicen a través del rescate de nuestras tradiciones, del folclor mexicano y además que lleven a todas partes de nuestro país y de nuestro estado esta riqueza cultural que tenemos y de la misma manera que cuando regresen contagien, comenten lo vivido, no tan solo es ir a bailar a un escenario sino es aprender de todos los demás grupos que van, la cultura también del lugar donde ellos acuden y además son experiencias pues gratificantes que hacen que desarrollen estos talentos que van descubriendo a lo largo de su vida. Pues les hago la atenta invitación pues a que se integren al ballet seccional que se realiza sus ensayos en La Concha y pues puedan también disfrutar de esas experiencias. Todos pueden tener esta experiencia de viajar a otro estado, conocer a nuevas personas, y pues la emoción de subirte a un escenario y poder pues demostrar lo que haces realmente. Informó para STV Atlixco Puebla, Yadira González.